Como te encarecen tanto la cuota, la gente ha decidido no comprar de esta manera porque se encarece el producto, eso es lo que revela un informe de Indecom. A la histórica caída de enero se sumó el impacto del plano oficial que encareció la compra en cuotas. Comercio aún no tiene cifras sobre este tema. La puesta en vigencia del plano oficial Precios Transparentes logró que algunos comercios, especialmente los de venta de electrodomésticos, bajaran los valores de contado, pero en la mayoría de los casos se encarecieron las cuotas. Esa situación hizo que muchos consumidores dejaran de comprar en 12 o 18 cuotas para abonar al contado y directamente desistir de adquirir el bien. De acuerdo con un informe realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, Indecom, en el primer bimestre, las operaciones con los programas oficiales ahora 12 y ahora 18 cayeron más del 35%. La histórica caída estacional de las ventas que se producen durante enero y el lanzamiento del programa Precios Transparentes aparecen como los principales responsables del derrumbe de esos planes estatales de pago en cuotas.